Beque Y el tiempo pasó tan deprisa Que se llevó los pelos de tu cabeza Los dientes de tu sonrisa Porque el que mira atrás lo grita Nunca mirará la cosa Y esa cosilla que lleva a la calle Beque, me ha hecho daño Beque, con tu poesía Beque, beque de aquí Beque, con todo tu rima Beque, tu colocrina Beque, beque de aquí Volverá la gaviota a tu sábana manchar Pero no será la gaviota del año pasado Que te cagaron en tu agua Será la gaviota, la mentirosa La que no sabe disimular Me daba consuelo Y me daba cariño Y me peinaba la penilla Que yo tenía en el alma Y el tiempo pasó tan deprisa Que se llevó los pelos de tu cabeza Y los dientes de tu sonrisa Porque el que mira atrás lo grita Nunca escuchará la música Y esa cosilla que lleva a la calle Beque, me ha hecho daño Beque, con tu poesía Beque, beque de aquí Beque, con todo tu rima Beque, con todo tu rima Beque, tu colocrina Beque, con todo tu rima